El amor siempre jodiendo A veces dolía Nunca nos dijimos te quiero Hacer tres puntos con la crema de pasión Disponer a un lado tres nudos esféricos Y terminar con el aire en la parte central del plato Adornar con germinados y con tres pétalos blancos De clavellina y taletes Muchas gracias 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 Gracias